Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido, matutina para adolescentes, un viaje en el tiempo con Isa Valen. ¡Buenos días! Bienvenidos a Matutinas con Isa Valen. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También puedes escucharme a través de The Art Ministries y en Instagram como arrobaisabalen77. La matutina de hoy se titula Manuscritos Secretos de la Biblia. Salmo 119.105 nos dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Comencemos! La Biblia es el libro más antiguo del mundo. Fue escrito a lo largo de 1500 años por diferentes tipos de personas, agricultores, pescadores, pastores, gentiles, predicadores e incluso un rey. Por desgracia, con el paso del tiempo, muchos de los manuscritos originales se desgastaron y se perdieron. Durante la Edad Media, la mayoría de los europeos no sabían leer ni escribir, por lo que el conocimiento bíblico casi se paralizó. Fue una época de castillos y fosos y de caballeros de la mesa redonda. Una época de pobreza y enfermedad, en la que los hombres eran tan pobres que podían ser comprados y vendidos junto con la tierra que cultivaban. Era una época de gran ignorancia y superstición, y parecía que el mundo entero se había dormido espiritualmente. Pero Dios no estaba dormido, y mantenía una estrecha vigilancia entre los ejemplares restantes de sus escritos sagrados. A lo largo de los años, levantó a personas especiales que iban en busca de las versiones más antiguas de la Biblia. El 18 de enero de 1815, nació un hombre así, Constantin von Tischendorf. Se convirtió en un erudito bíblico, y como arqueólogo, viajó por el mundo procurando demostrar que la Biblia seguía siendo la palabra de Dios. Tischendorf es más conocido por su descubrimiento de uno de los manuscritos más antiguos de la Biblia griega. Hizo su gran hallazgo mientras excavaba en un monasterio cerca del legendario Monte Sinaí. El manuscrito llamado Sinaítico tenía 44 páginas del Nuevo Testamento, y fue escrito en el siglo IV. Ahora se considera uno de los manuscritos bíblicos más valiosos del mundo. A principios del siglo XIX, llegó una nueva era de ciencia e ilustración. El mundo estaba en el corazón mismo de la revolución industrial, un periodo de fuertes cambios en la forma de vida, trabajar y gobernar. Por todas partes, empezaron a surgir inventos que permitían a la gente hacer más trabajo en menos tiempo. Era una época de enorme poder humano, y la gente se sentía muy bien consigo misma. Muchos empezaron a preguntarse, ¿necesito la Biblia? ¿Sigue siendo fiable? ¿Es siquiera el mismo libro que en los días de la iglesia cristiana primitiva? El descubrimiento de Tischendorf de esos antiguos manuscritos respondió a todas esas preguntas con un rotundo, sí. Descubrió que esos antiguos manuscritos son casi idénticos a los que están en tu estantería ahora mismo. ¿No te alegras de que Dios haya estado cuidando de la Biblia todos estos años? La palabra de Dios es tan fiable hoy como lo ha sido siempre. Leamos una vez más el versículo. Salmo 119.105 nos dice La matutina de hoy se tituló Manuscritos secretos de la Biblia. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice. La matutina de hoy se tituló